Tranquilos niños, ahí va a venir su alimento Ya llegó, ya llegó el alimento Su alimento de los pájaros Ven acá, ven acá ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Te mandé a comprar su alimento de los pajaritos También te mandé a ver el alimento del cochino No había No había el alimento ahorita Voy a comprarlo, sí, ay No sé cómo explicarme, sí, ay Pero ahorita lo consigo Oye, pero ¿dónde estás yendo? Ven acá, chamaco Te estoy hablando, me cazó No pueden esperar, esos animalitos no pueden esperar Tienen hambre ¿Cómo le voy a dar tortilla, chiquito? Te decía que no pueden esperar Ay, cómo están gritando Ya lo escuché, pero ¿qué quieres? Ven a chingar, chiquito ¿Qué es? ¿Por qué te abro ahí? Que necesito, ahorita vengo ¿Qué necesitas? Ya no me voy a ir a gremios ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me dio calta ¿Qué es eso, chiquito? Calta Ay, chamaco Eva, a ti, de arriba tú ¿Ya tomaste algo? No, pero ahorita vengo ¿Qué le habrá hecho mal? Coca con maicena Coca con maicena Pantapalo Ay, no sé si eso se toma Hijo, de verdad, yo nunca me he dado Ahorita vengo, voy a ir rápido Creo que la chata con mosca ya hizo efecto Ay, no, la horchata es arroz No hace eso ¿Quién sabe qué habrá comido? ¿Quién sabe qué habrá comido Que le hizo mal? Yo van a tener que esperar Por culpa de ese pelanaje Se está cagando Espérate ¿Qué? 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 ¿Qué me había olvidado? Ay, de cómo chingar, chiquito Espera, jálale, jálale ¿Para qué? Jale Espérate Eva, yo no vuelvo a ir A la gremio Eso te pasa, no fue eso Te fuiste a la corrida Seguro comiste mangos No, no, lagrimio Me acuerdo que estaba comiendo Los tacos de cochinita La mosca verde tenía Ahí está ya lo pelaste Sigue ¿Y de dónde pasa el patio? ¿Por qué no vas al baño? Porque está tapado el baño Ya lo tapaste Ese tu vicio Ya lo viste como es Yo te como lo voy a tapar Si es caldo esa madre Ay, Robert Estás pasado de grosero de veras